¿Y se acuerda usted del pastor Santana? Sí, el que dijo que quiso apoderarse de parte del estadio Alianza Lima, que apareció con más de 50 iglesias para asombro de todos en todo el Perú y que hasta fue acusado por una joven de aprovecharse de ella. Sí, él, bueno, hoy sus hijas insinúan, dan la cara, para afirmar, no decir que la joven en cuestión habría, podría haber sido su amante. Pero, ¿cuál es el interés que hay detrás de esta afirmación? Johnny Sánchez Sierra nos lo revela. Al principal de los pandilleros, al principal de los secuestradores, al principal de esos hombres mafiosos que te está amenazando a ese principal, a la cabeza. Lo va a entregar en tus manos, aplastado, avergonzado, humillado. La palabra santa se la lleva el viento como los viejos recuerdos de la primera oración en esta parte del ermitaño. Nos encontramos en la parte alta del ermitaño y estamos buscando al pastor Oscar Epifanio Nolasco Victorio, quien fue hasta el 2002 presidente de la iglesia a Pocento Alto. Vete a su vivienda, vamos a buscarlo, vamos a tocar, porque es de interés saber qué fue la vida de este pastor, de este hombre que nos transmitía la fe y que pedía diezmos también. ¿Usted se va a acoger a la confesión sincera? Claro, a la fiscalía que venga, nada más. ¿Usted se va a acoger a colaborar eficaz? Claro, claro. Tras el escándalo del apóstol Santana. De aquí a mi muerte nunca va a escuchar nada de esas cosas. Ya, repito mis palabras. ¿Pues tienes el derecho de hacerlo? Ya, disculpa, disculpa. Se lo prometo que nunca va a escuchar nada. Te buscarán mi arrobes. Hola. 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 Te mando un besito. A nivel nacional se supo que el pastor Santana, que estuvo con una concubina y se sabe más cosas. Tengo entendido que son más de siete niñas. Ella se queda seria y famada, ¿no? Las hijas del pastor reaparecen para defender a don Alberto. Deja de vivir una vida promiscua. Deja de vivir una vida de desbande sexual. Te haces daño, hijo. Te haces daño. El cuerpo te pide. Pero te estás enviciando. Te vas nuevecito. Termino con una considerina y te llamo ya. Chao, chao. Yo creo que ella solamente salió a dar su versión. Pero nadie ha escuchado nuestra versión. Entonces, para poder juzgar, tienes que escuchar ambas versiones. No es una concubina, ahora sería una relación de amor a espaldas del templo que busca destruir a los Santana. Le comenzaba a mandar mensajes a mi mamá. Le decía, no, tu marido te engaña, tu marido está con otra, eres una cachuda, eres una... Y le comenzaba a decir insultos. Ella dice, no, si no quieren que esto salga a la prensa, que toda la familia se largue de la iglesia. Esas fueron sus palabras. Y ella lo que quiere es justamente desaparecer esa familia que es el impedimento para que ella pueda quedarse con Alberto Santana. Los diezmos y la armonía de esta familia dedicada por amor a Cristo y por los más pobres. Y así como fue conocido Elías en el mundo entero, así yo también te daría a conocer como mi profeta que lleva mi conocimiento al mundo entero. Lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Un nuevo episodio comienza tras la revelación de una supuesta amante. Ya, pues... Yo le digo, pero dame la cara. ¿Por qué no vienes y me das la cara? Si dices tú tener la razón, veeme y dame la cara. En la última aparición televisiva, los representantes de la asociación religiosa dejaron en claro que los supuestos pecados carnales de don Alberto Santana, el apóstol de la moral, no afectarían la fe ni los diezmos de los cientos de visitantes al templo de la bandera de guerra rota de Gerardo I. En este tiempo, no sé, parece que como que es mucho dinero, ¿no? Mucha soberbia. No sé, es verdad que es incalculable pensar algo de lo que ha pasado. Para mí me chocó bastante. Ni el llanto de la mujer, pidiéndole clemencia y misericordia a don Alberto. Pero le conoce también, te rompe, y tanto también, tú comenzabas. ¿Ustedes sabían quién era? No, 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 hasta ahí ella nunca había hablado, ¿no? Entonces no sabíamos quién era. Entonces pensábamos que de repente estaban molestando porque a veces atinaban a insultarnos por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, entonces agarré el celular y le llamé y ella, esa chica agarró, me mandó un mensaje y me dijo, tu padre es un sinvergüenza que esto, y comienzo a insultarlo. Entonces yo le digo, pero dame la cara, cuidado lo que estás haciendo, porque dice la palabra del Señor, que si tú haces caer a un ministro, maldita estás. Y el festival de diezmos voluntarios bajo el castigo de Dios. Dios está buscando, amigo empresario, señora, caballero, que me estás viendo por la televisión. Quizás tú estés ocupado en tu negocio, en tu quehaceres, quizás tú estés ocupado en tus comercios, pero ten por seguro, con tu contribución hará que mucha gente se convierta. Entonces ellos habrán sido salvos por tu contribución, por tu ayuda, porque tú también dijiste, Señor, ene aquí, yo estoy aquí para derribar de tu gigante en el nombre de Jesús. No, esta vez iremos a la génesis de la génesis, al origen del origen del aposento. ¿Cómo era la familia Santana Carvajal cuando usted los conoció? Una persona muy humilde, o sea, eran muy, este, vivían en el cerrito. Ellos no tenían para comer, no tenían para nada. O sea, con las donaciones se sostenía, con los tejoles, no tenía para vestirse. Él ha sido uno de los amigos más íntimos de mi hijo. Entonces siempre hemos compartido, y yo bastante, he sustentado a la familia pastoral. La respuesta que alguna vez sirvió a doña Sonia Carvajal, esposa del apóstol Alberto Santana, y su abogado, para responder a las acusaciones que ponían a la iglesia como un botín familiar. Nada más falso. En aquella aparición, en la madrugada del 23 de septiembre, la respuesta contundente con papeles de registros públicos silenció a los hombres y mujeres que estaban arrepentidos de haber donado ofrendas y diezmos en nombre de Dios. En su génesis, es decir, en su inicio, quien dirige esta comunidad cristiana es el señor Epifanio Nolasco Victorio, quien tenía la condición de presidente. Asimismo, esa lista o esa junta directiva estaba integrada por otras personas, en este caso el vicepresidente Nicanor Alberto Santanleida, como secretaria, doña Sonia Carvajal Sebastián, como tesorera, Gladys Santos Benito. Pastora Gladys Santos, quisiera que nos explique qué siente usted al ver su nombre en este registro de personas jurídicas. Para mí, joven, este ha sido una sorpresa. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nunca nos han reunido a nosotros para decidir específicamente cuál es el desempeño dentro de la iglesia. Entonces, este, yo siempre he trabajado, pero sin saber que yo era específicamente tesorera. Sin saber que yo era específicamente tesorera. Hoy, en Reporte Semanal, conoceremos quién es y quién fue el presidente en documentos, en papeles de la polémica iglesia, asociación a pocento alto, y que hoy, tras el escándalo y aparición de su nombre en Televisión Nacional, da la cara. Dios ha puesto autoridad en esta tierra. Así como Dios pone presidentes, quita reyes y pone reyes, nosotros somos personas que clamamos a Dios antes de ir al hombre natural. Dios nos ha dado la orden. Nosotros no podemos poder responderlos a ustedes. Tenemos la orden del Dios que creó el mundo y el universo. ¿Cuál es la orden? La orden que venga la fiscalía. Que venga la fiscalía. Pero la fiscalía es de hombres. También. Por más que sea hombre, pero Dios nos ha dado la orden. Así que de nosotros no nos vas a encontrar respuesta. Has venido para avergonzar el Evangelio de Dios. Nada más. Para hacer quedar mal el Evangelio de Dios. Esa es la verdad. Pero te estás metiendo con Dios. No te estás metiendo con hombre humano. Estás haciendo quedar mal el Evangelio de Dios a nivel del mundo. Una persona cometió el error, pero eso no tiene que ver nada con las demás ingleses cristianas. Descubriremos juntos a su familia. La historia hasta ahora no contada del aposento. Y la palabra de aquellos que en papeles, supuestamente, y lo remarco, supuestamente, nunca se enteraron de sus cargos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? El Señor nos enseña en esta cita bíblica que para juzgar o tener un concepto de algo es necesario escuchar al acusador y al acusado. Gracias. 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 Gracias.